Seis motociclistas y sus acompañantes circulaban a gran velocidad por la avenida Mariscal López luego de compartir una ronda de tragos. Tomás Genaro Ferreira, de 22 años, iba a bordo de esta motocicleta que chocó contra la parte trasera de este automóvil y como consecuencia del impacto, Tomás cayó al asfalto sufriendo una serie de lesiones que lo dejaron en grave estado, aunque su acompañante salió prácticamente ilesa. Según el propietario del automóvil, el motociclista cruzó con luz roja. Subía a General Garay y crucé justo, se puso verde, bueno, cuando estaba en la esquina cruzo y viene el motociclista a una velocidad bastante alta, pasándolo 100 supongo, y bueno, cuando crucé el tipo me intentó desviar y agarró la parte trasera. ¿Se dio verde? Sí, no, hace rato ya estaban verdes. No, es que me dio acá y justo yo venía allá, verde, cruzo y me agarra la... el auxilio a la camioneta. Tomás fue trasladado de urgencias al centro de emergencias médicas, donde quedó internado en grave estado.